Un incendio en la localidad de Plasilla, en Valparaíso, obligó a la onemia a decretar alerta roja en la zona. Esto luego de que se consumieron en primera instancia 20 hectáreas de bosque, pero que podrían ser más si el viento aumenta su fuerza, lo que complicaría las labores de control. Si bien el fuego está activo desde el lunes, recién este martes se dio la alarma por parte de bomberos. Nueve compañías de Valparaíso, camiones cisternas, voluntarios de Viña del Mar y un helicóptero de CONAF trabajan para poner fin a la emergencia. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias.